En el caso de nuestra Raspberry, estaremos usando para apagarla, ya sea el comando HALT o el comando SHUTDOME, ambos nos sirven para apagar nuestra Raspberry, solo que en el caso de SHUTDOME lleva algunos parámetros extra, como SHUTDOME H NOW, que sería la instrucción completa para apagar nuestro ordenador, nuestro Raspberry en este caso, y SHUTDOME H NOW, simplemente sería SHUTDOME HALT, o SUDO ART, también existen algunas configuraciones extras, en el caso de SHUTDOME, que son algunos parámetros como agregarle temporizadores, o que muestre algunos mensajes, o cancelar el apagado. También estaremos usando REBOOT, para reiniciar nuestro sistema. Algo también que me gustaría compartir con ustedes, es que en internet, si googleamos un poco, nos encontraremos con algunas páginas que ya tienen un listado de los comandos básicos de UNIX, por lo general ordenados de esta manera, el nombre del comando, su sintaxis y descripción. En este caso, esta lista es muy pequeña, hay algunas más amplias, en este caso, yo me he bajado un PDF, que trae algunos comandos de UNIX, junto con programas en SHELL, y bueno, esto es muy bueno, porque nos dice, básicamente, el mapa de directorios y cucharos, nos dice que hace cada uno, nos dice que es un SHELL, nos dice como buscar ayuda, en caso de que no sepamos algún comando, simplemente estaremos tejiendo HELP, para ver los comandos que hay disponibles. Y también nos estará haciendo un listado de comandos divididos por categorías, básicos, usuarios, conexiones de red, etc. Eso más que nada, no es algo así como una guía exhaustiva, es como tener un documento de referencia, hay algunas veces que se nos llega a olvidar algún comando y estaría bien tenerlo a la mano, cuando lo necesitemos. Algo más que me gustaría mencionarles, es como entrar a nuestra Raspberry mediante SSH, lo más común es que utilicemos un cliente SSH, en el caso de Windows podemos usar PuTTY, es un programa muy conocido, en este caso también lo hay para Linux, creo que también lo hay para Mac, y aquí estaremos ingresando la IP de nuestra Raspberry, o del equipo al que queramos acceder. Hay veces que nos tira este mensaje, que es porque no ha podido comprobar que efectivamente nuestro equipo sea el que queremos acceder, pero en este caso no importa. Y aquí vemos como ya he logrado acceder a mi Raspberry, que está en la habitación de al lado, que está ejecutando Arch Linux. Y bueno, simplemente ya sabemos que para obtener la IP de nuestro equipo, de nuestro Raspberry, es con el comando isConfig. Y bueno, aquí vemos la dirección IP. Para cerrar esta ventana simplemente estaremos usando Exit. También podemos acceder por medio de nuestra terminal, con el comando SSH, seguida de la dirección IP de nuestro equipo. Aquí nos permita que si queremos seguir conectando a este equipo, en este caso yo le diría que sí. Y aquí vemos que trata de acceder con mi nombre de usuario de esta máquina. Veamos si puede hacerlo. Vemos que no nos permite entrar, obviamente porque en la otra máquina, en la Raspberry, la cuenta que tiene es la de root, por lo tanto no me permite entrar con mi nombre de usuario. Para resolver esto, estaremos usando SSH con el parámetro guion L, seguido del nombre del usuario, seguido de la dirección IP. Entonces, ¿qué es este guion L? Si entramos en la información de SSH, vemos que guion L es el login name o el nombre de la cuenta con la que queremos ingresar. En este caso ya vimos que como quiso entrar con mi nombre de mi cuenta, lo podemos acceder. pero si le especificamos que queremos iniciar como root. Entonces escribimos nuestra contraseña y vemos que logramos entrar. Para salir, igualmente ingresamos exit y vemos que la conexión ha terminado. Hay algunos otros programas o aplicaciones para conectarlos. incluso hay una aplicación para tablets o smartphones que utilicen Android. En este caso yo he usado este, que se llama ConnectBot. En mi opinión es bastante sencillo de usar. Nos permite entrar mediante SSH a nuestro Raspberry o a cualquier otro equipo. Y bueno, es muy bueno que conozcamos algunas otras alternativas aparte de las de escritorio. En este caso sería todo de mi parte. Hasta luego.